Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Kareli Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el venezolano Edgar Ramírez, que continúa ganándose el reconocimiento de Hollywood y ahora recibió un premio especial por su papel en golf. El actor no se detiene y sigue cosechando éxitos. Esta vez fue gracias a su participación en la película dirigida por Stephen Gagan. El reparto fue galardonado el domingo en la vigésima edición de los Hollywood Film Awards. Cuando Matthew McConaughey recibió el premio, reconoció el talento de Edgar Ramírez e invitó al resto del reparto a acompañarlo en el escenario. El venezolano compartió el momento por sus redes sociales y agradeció la oportunidad que le han brindado, además de todo el apoyo que ha recibido. Seguimos con Angelina Jolie y Brad Pitt, que al parecer llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Según los representantes de la actriz, la expareja habría llegado a un acuerdo. En un comunicado señalaron que firmaron la resolución hace más de una semana, después de que cuidadores profesionales hayan fomentado el contrato legal para el cuidado de los niños que van desde los 6 a los 15 años de edad. Finalmente, los hijos quedarán bajo el cuidado de Jolie y continuarán las visitas terapéuticas con Brad. Para cerrar, los voy a dejar con las grabaciones del nuevo tema de Shakira junto a Maluma Chantaje. Soy Cari Liscuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Soy masoquista, con tu cuerpo egoísta y con mi cuerpo egoísta.